Amigos, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Saben qué es el timbre vocal? Han escuchado seguramente muchas veces este término, pero es una palabra que nos lleva a tener bastantes confusiones en cuanto a su significado. Por eso te invito a que te quedes en este vídeo donde te voy a enseñar qué es realmente el timbre vocal y cómo podemos encontrar el nuestro. Así que no te vayas y quédate hasta el final del vídeo. Hola, hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, muy bien, al igual que yo. Yo soy Ana, para los que no me conocen todavía, y les quiero dar la bienvenida otra vez a este canal dedicado a todos los que amamos la música y cantar. El día de hoy les traigo un videíto bien interesante donde vamos a estar hablando sobre de qué se trata realmente el timbre vocal. Este término tan escuchado por muchos cantantes, por muchos maestros y que a veces nos trae bastante confusión. Pero antes te voy a invitar a que te suscribas acá bajito en el botoncito rojo y activen las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de la serie de tutoriales que tengo preparados para ti para que aprendas a cantar y para mejorar tu técnica vocal. Igualmente te invito a que me sigas en mi Instagram, te lo dejo por acá arriba, porque aquí también comparto alguna información de utilidad para cantantes y algunos covers que puedes disfrutar. Ajá. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo. ¿Qué es el timbre? Bueno, el timbre vocal es una característica del sonido. Puede ser el sonido de nuestra voz o el sonido de algún animal o de algún objeto o de cualquier cosa. Y es el sonido que caracteriza a ese objeto, a esa persona o a ese animal. Ahora, el timbre vocal va a ser entonces la característica del sonido de nuestra voz que nos va a identificar y nos va a dar nuestra propia personalidad vocal. Antes de comenzar a hablar de lo que es el timbre vocal o el timbre en general, me gustaría hablarles un poquito más sobre lo que es o lo que son las características del sonido en general, ya que el timbre va a ser una de las principales características del sonido, ya sea del sonido, de la voz humana, de algún animal, algún instrumento o de cualquier cosa. Entonces vamos a comenzar a hablar de la primera característica del sonido, que va a ser la altura o el tono. Esta característica del sonido es la que se refiere a qué tan grave o qué tan agudo va a ser un sonido. Esta es la característica que nos va a permitir diferenciar las notas, aunque provengan de la misma persona o del mismo instrumento, va a estar determinado por la frecuencia de la onda sonora. Entonces aquí les va un ejemplo. Todas estas notas que voy a hacer van a venir del mismo instrumento musical, que va a ser mi teclado, pero van a ir desde la nota más grave hasta la nota más aguda, para que puedas lograr identificar cuál es esta característica del sonido. La segunda característica más importante del sonido va a ser la duración. Esta es la característica que nos permite identificar cuánto tiempo dura este sonido, desde que comienza hasta que ya se deja de percibir el sonido en sí. Esto nos permite saber si es un sonido corto o un sonido largo. Por ejemplo, voy a hacer ahora un sonido corto y un sonido largo, haciendo la misma nota con mi voz. Un sonido corto va a ser el siguiente. Un sonido largo o sostenido va a ser el siguiente. La tercera característica básica del sonido va a ser la intensidad o el volumen. Y esta es la característica que nos permite saber qué tan fuerte es un sonido o qué tan débil. Para identificarlo y darte un ejemplo, voy a hacer la misma nota con mi voz, primero de manera muy suave y con un volumen bastante bajito, y luego la voy a hacer con un volumen un poco más alto, que me va a permitir tener un sonido más fuerte. Ajá. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de la cuarta característica del sonido, que es el centro de este video, que va a ser el timbre. Entonces, como te dije al principio del video, el timbre en sí va a ser la característica del sonido o una de las características básicas y principales del sonido, mediante la cual vamos a poder identificar el sonido característico de una cosa, una persona, un instrumento musical, algún animal o de cualquier cosa en general. Por ejemplo, el timbre característico de un piano o un teclado va a ser totalmente distinto al timbre característico de una guitarra o de una trompeta o de la voz humana en sí. Aunque estos dos instrumentos estén haciendo o estén ejecutando la misma nota, se va a escuchar muy distinto porque tienen unos timbres totalmente diferentes. Cada uno tiene un timbre característico que hace y que nos permite a nosotros poder identificar cuál es el instrumento que está haciendo este sonido. De igual manera, pasa con nuestra voz. Por eso, somos capaces de identificar una voz masculina de una voz femenina. Y esta característica del sonido es la que nos va a permitir poder identificar realmente la voz o el sonido específico de cada cantante. Por ejemplo, pueden haber dos cantantes femeninas que, aunque pueden ser ambas soprano, cada una tiene su timbre de voz característico. Y este timbre es lo que la va a diferenciar de cualquier otra cantante. Por ejemplo, tenemos, a mí siempre me encanta poner este ejemplo, pero tenemos Ariana Grande. Quiero que escuchen este timbre. Es una cantante soprano. Y también está Mariah Carey, que también es una cantante soprano, pero escuchen el timbre. Entonces, cada una tiene como su personalidad vocal. En la enseñanza del canto o de la técnica vocal, lo que se busca es que cada cantante tenga un sonido característico, nítido, sano, original y sobre todo auténtico. El timbre natural de nuestra voz o nuestro color de voz natural, si no has visto mi video de los colores de voz, te lo voy a dejar por acá arriba, está bien interesante. Este timbre se puede modificar intencionalmente para que suene más estético. Esto lo hacen muchísimos cantantes para darle la intención que se quiere a la canción. Ya sea agregarle un poco de sentimiento o modificarla para transmitir una emoción. Para poder hacer estos cambios de timbre o de color de voz, necesitamos conocer todo lo que es el proceso de fonación, de respiración y de resonancia. De aquí viene la importancia de la activación de nuestros resonadores y, por supuesto, estudiar o conocer una técnica vocal adecuada. La idea real de aprender a cantar es que puedas lograr tener el control de cambiar tu timbre o tu color de voz a tu antojo cuando quieras y en el momento de la canción que quieras hacerlo y con la cantidad o proporción que quieras. Por supuesto, esto lo vas a lograr mientras más práctica tengas. Entonces, de más está decir que hay algunos timbres vocales o modificaciones del timbre o del color de nuestra voz que se utilizan como recursos vocales para embellecer nuestras canciones y para darle alguna intención o sentimiento a lo que se está cantando. En otro video te voy a estar mostrando algunos otros timbres vocales que también existen y que podemos lograr aprender a hacer con nuestra voz que van a ser timbres o colores de voz secundarios pero que existen y que también se utilizan con bastante frecuencia y a veces son imperceptibles. Pero en este video sí quiero hablarte un poquito más sobre lo que es el timbre natural. Este timbre o color natural de nuestra voz en algunos casos es una mezcla o un conjunto de timbres vocales secundarios. Entonces, es así como hay algunos cantantes que dentro de su timbre natural o normal van a tener un poco de timbre nasal con soplado pero este conjunto comprende su timbre natural. Pero bueno, en fin, esto es tema para otro video porque si no este video se va a poner muy largo, muy largo. No se pierdan el próximo video. Bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Espero que les sea de muchísima utilidad esta información que les traje el día de hoy. No olvides suscribirse aquí abajo en el botoncito rojo y activar las notificaciones para que así no se pierdan ninguno de los videos que voy a estar montando para ti. Regálame un like, compártelo si te gustó este video. Yo desde aquí les voy a mandar un beso volado y nos vemos en la próxima. Bye!